Música No vale, no, espera, así no verás Seguramente me esté dando todo el aire en la cara, es que tengo puesto el ventilador Es el cuesco girador, boludo Pues sale, me voy a poner una gorra en casa porque, pues porque puedo Porque quiero y porque está de moda Bueno, ni siquiera sé cómo empezar un vídeo de estos de YouTube Hace demasiado tiempo que no hago un vídeo de estos, estoy nervioso y ni siquiera no va a ver nadie Pero bueno, dejé de hacer vídeos de animales Porque, pues yo qué sé Pues porque soy tonto Vale, no, 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 corte, corte, corte Simplemente, pues no No sentía esa chispa, esa chispa de los animales otra vez Pero hay alguien que me la ha devuelto Y es alguien que sabemos del canal Ha aparecido en el canal O sea, mirad esta cosita Qué pequeñita era Qué pequeñita era, bro What? Bro Era canija Y mirad qué mostrenco es ahora O sea, literalmente eras del tamaño De mi pulgar Y ahora eres enorme Y estás aquí como una gorda Sos regorda, boludo Pero bueno Seguimos teniendo los mismos animales Seguimos teniendo Las pogonas, vale Dos de ellas Bueno El macho falleció No sabemos los motivos por los cuales falleció Pero Una de las hembras Sí que sabemos por qué era Y era porque Me la trajeron con Pues algún tipo de problema articular Insuficiencia de calcio Lo que fuese Porque por aquí tenemos Calcio con vitamina D3 Y cosas para las pogonas Que no les falta absolutamente nada Junto a la comida Y Y bueno Pues una de ellas La hembra Dijo Hasta mañana Nos queda una Que bueno Está cerrado un ojo Pero Está Y está más gorda aún Por aquí Esta manchita negra Que vemos Que es una Filippo Saudax Una Araña saltarina Que bueno No la quiero molestar mucho Porque Ya tiene su edad Vale Ya tiene su edad Pero tiene todo lleno de tela de araña Y mírala Qué maja Y ahí está en su casita Está acechando por likes Y bueno La verdad es que Tengo Encargado un pedido De alimento vivo Tengo encargado también Unas Unas larvas Muy Raras para mí De De escarabajo La verdad Que bueno Se supone que es un alimento vivo Pero pone aparte Que se pueden tener de mascota Así que Tendré Yo que sé Dejaré dos larvas Porque vendrán seis o ocho O algo así Y Y yo creo que Te voy a dejar un par A ver qué pasa A ver cómo crecen Porque se supone que el escarbajo es bonito Se llama Escarbajo flor africano Algo así Lo podéis buscar en imágenes Y el 17 de septiembre Y el 17 de septiembre Tenemos una expoterraria Bastante Bastante guaya En Madrid 17 de septiembre En Madrid Pues alguien que vea este vídeo Pues quiere ir Y decirme Eres gilipolle No O bueno Quizás sí Porque Debo sin subir vídeos 8000 años Y ahora vuelvo Como final Pero lo dicho gente Quien sea que vea este vídeo Que me Viese antes Las tonterías Que hacía en YouTube Pues Que me diga Si Si quiere que siga Y vuelva Si no Pues seguiré con TikTok Que bueno A ver Puedo seguir igualmente con TikTok Estoy en TikTok Estoy en Twitch Estoy en YouTube Estoy en las nubes Pero lo dicho gente Quien sea que vea este vídeo Por favor Que le dé like Y Volveremos a los animales A los tutoriales